Después de ese postre, teníamos dos opciones. Una era subir por el teleférico, que te costaba casi dos euros. La otra era subir caminando. Tomamos la opción de subir caminando para bajar la comida. Pero ya vengo cansada. Amigos, vean la Torre Eiffel. Está hermosa, hermosa. Y justo llegamos y al minuto prendimos. Bueno, pues ya nos vamos a subir al metro. Bueno, estos son los boletos que compramos. ¿Cuánto costaron, mi amor? ¿Por ocho? ¿15 dólares? 15 dólares. 15 dólares por ocho y de vuelta. Y ya estamos aquí abajo. Hola, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Saluden. Hola. Nos encontramos en París, Francia. Vamos a ir a caminar y vamos a ir a conocer todos los lugares turísticos que encontremos el día de hoy, amigos. Acompáñenos porque estoy seguro que les va a encantar este país tan hermoso y que nos hable más. Vamos a comenzar con este video. Vénganse, vénganse, vénganse. Los Ramiurosco. 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 Las ambulancias. Las ambulancias son Mercedes aquí. Llegamos a donde está el tren. Vamos a comprar tickets para poder entrar, subirnos y recorrer varias estaciones. Aquí es donde se comprará la máquina. Pásale. Bueno, pues ya nos vamos a subir al metro. Estos son los boletos que compramos. ¿Cuánto costaron, mi amor? ¿Por ocho? ¿15 dólares? 15 dólares. 15 dólares por ocho. Ida y vuelta. Y ya estamos aquí abajo. Hemos usado mucho. He dicho que ustedes no se les permiten. Se quedaron atorados. Se dan como unos segundos y ya vámonos. Como unos 30 segundos yo creo. Y sabes que se cierra y si estás ahí y tu mano está ahí, pues te la aprieta. ¿Y te lleva con todo el tren? Pues al lado de cada puerta hay una palanca. La jalas si es que llega a pasar un accidente. Acabamos de salir del metro. Tuvimos que subir como 200 escaleras para llegar acá a la superficie. Y llegamos a este lugar que se ve muy bonito. Miren las construcciones aquí atrás. Vean qué hermoso. Para allá se ve bonito. Allá también. Me siento que ando en los callejones de Los Ángeles porque hay muchas cienitas y muchos recuerdos. Tienes ropa. O sea, de todo lo que quieras aquí te encuentras, ¿verdad? Sí, hay muchas cosas. Y me gusta porque mucha gente puede sentarte a comer y ya ves a toda la gente pasar. Mira, es suave. Ustedes ven y caminamos y ya vamos a comer. Es que, mi amor, nomás desariñamos cuando agarramos el tren para acá y yo ya tengo mucho. A ver, decíame el menú. ¿Dónde están las fotitos? Tienen pasta, lasaña, no sé qué es eso. Pizza, yo quiero pizza. Sí, es lo que estoy viendo. A ver qué. A ver qué tal sabe nuestra primera pizza aquí. ¿Tú qué quieres, Noah? Tienen hasta con salmón. ¿Qué quieres, güero? ¿De peperoni? ¿De peperoni? Tomato sauce. Pizza, patín, pizza. Llegó la comida. Peperoni pizza y pasta a la pena. Son chivas. Llegó la hora de pagar. Dos pizzas, dos sodas, una pasta. 39 euros. Que son como 39 dólares, ¿no? Más o menos. Todo bien. Terminando de comer pizza y ya que hicieron un postre. Pasaron aquí a este lugar. Después de aquí ya vamos a subir en el teleférico que está exactamente aquí, miren. Ahí, a ver si lo alcanzan a ver. Aquí está. Tienes la opción de subir en el teleférico, si no subir caminando las escaleras por allá o por este lado. Ahorita vamos a subir hasta allá arriba. ¿Qué es, mi amor? ¿Postre, pero qué es? Sí, es postre. Son, mira, como galletitas que tienen relleno y tienen diferentes sabores. Mira qué bonito. Se ven como ese también. Este. Mira, pero vamos a ganar una de estas, una chiquita. ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Oh, 1,60 o 6 por 11. Pues agárrales las 6, ¿no? Mi amor, antes de que pagues, enseñales los billetes de aquí. No se los hemos enseñado. Este es 10 euros. Y estos son como 50 centavos, me imagino. Y este es un euro. Oh, ok. Eso sí me alcanza para comprar 6. Bueno, después de ese postre, teníamos dos opciones. Una era subir por el teleférico, que te costaba casi 2 euros. La otra era subir caminando. Tomamos la opción de subir caminando para bajar la comida. Pero ya vengo cansada. Está un poco cansado, pero ves al final de la montaña, la iglesia, y se ve muy bonito, ¿verdad? Muy bonita. Entonces vale la pena. Nos falta un pedacito bien chiquito, mira. Mira, hay gente hasta allá arriba, ¿los ves? Oh, sí. Los arquitos hasta arriba. Mejor puede subir. Vamos a dudar. Vamos a seguir. Seguimos, amigos. Seguimos. Échame porras. Carla, tú sí puedes, sí puedes. Porque ya me cansé. Ya casi llegamos a la iglesia, amigos. Valió la pena la caminada. Está bien bonita. Bueno, la iglesia está bonita, pero la vista, mi amor, increíble. Déjales, enseño a nuestros amigos, miren. Vean la vista, qué bonita, amigos. Se ve todo París. Y la iglesia, aún más bonita. Y la iglesia, aún más bonita. Está bonita, ¿verdad, Noa? Ahí la vuelta, ¿no? Está muy bonita. Está muy bonito. Muy bonita. Muy bonita. No, es que pasemos que estar callados un poquito. ¿Hay misa? Sí, hay misa. Ya salimos de la iglesia y ya estamos un poco cansados. Entonces, nos vamos a quedar aquí a descalzar un poco mientras salen sus papás de Carla. Y ya sé cómo se llama. Eso es lo que me hacía falta. ¿Cómo se llama esta iglesia, mi amor? Se llama la Basílica del Sagrado Corazón de Montmartre. Aquí en París. Es que aquí, no, aquí donde estamos, no, ya no es París. O no, yo estoy diciendo que es París. Es Montmartre. No sé pronunciarlo, pero ya escucharon cómo dijo Carla. Lo que sí es que, lo que sí es que está súper bonita esta iglesia. Está grandísima. Como pudieron ver, estaban dando misa ahorita. Entonces, tienes que ir callado. Y nos fuimos todo alrededor. Entramos por esta puerta y salimos por la del otro lado. Pasamos por atrás, donde está el padre dando la misa y todo eso. Y ya salimos acá. Hay muchísima gente. Señal de que es muy popular esta iglesia. Me imagino, ¿verdad mi amor? Es muy popular, por eso hay mucha gente. Acabamos de llegar a este bonito lugar acá atrás que es el Moulin Rouge. Muy famoso. Puedes venir a ver un show. Puedes también venir a cenar y eso. Pero nosotros nomás venimos de pasadita a tomarnos la foto del recuerdo. Y ya estamos todos aquí viendo a ver cómo le vamos a hacer para irnos a la Torre Eiffel y vean a Camila Inua. ¿Sale aire? A ver Camila. La niña chiquita, vean. Ella contenta. Ve que bonito. Amigos, vean la Torre Eiffel. Está hermosa, hermosa. Y justo llegamos y al minuto prendió. Veníamos para verla prender. Son las 9 de la noche, mi amor, aquí. Es lo que quería ver yo, la Torre Eiffel. Vean qué bonita se ve. Súper bonita. Bonjour, amigos, desde Paris. Paris, Francia. Paris. Mándeme, amor. Bueno, amigos, ya llegamos al hotel. Llegamos ya cansados porque tenemos ya varios días estando para allá y para acá y para allá y para acá. Y aparte, hoy en la mañana nos tocó el trayecto desde Londres a París. Pero mañana vamos a grabar muchísimo más. Así es que en el siguiente video van a ver aún más cosas de París. Vamos a tratar de ir al Arco del Triunfo, ir a la Torre Eiffel de Día, tomarnos fotos, subirnos al camión que te lleva y te deja, te puedes bajar en todas las paradas diferentes de zonas turísticas aquí de París. Un barquito, un barquito. Un barquito. Bueno, van a ser muchas cosas así que lo tienen que ver, amigos. Si no lo han hecho, por favor, suscríbanse y aprieten a la campanita para que les lleguen las notificaciones en cuanto suban nuevos videos. Síganos en Facebook, en TikTok, en Instagram, como los Rami Orozco. Despídete, mi amor. Los queremos. Bye. Bye. Despídense. Bye desde París. Adiós, amigos. Adiós, amigos. De una familia linda y muy hermosa, de Arizona pa' que todos la conozcan. Nos gusta viajar, reír y divertirnos, y juntos siempre estaremos muy unitos. Esta es la familia de los Rami Orozco, que te la voy a presentar. El más pequeño se llama Noah, el baila, canta y está de moda. Y mi princesa linda es Camila, linda, bonita y muy querida. Y ahora llego en una vela reina. Carla de amor, Carla de amor, Carla de amor. Amigos, yo soy Ricardo Ramírez. No olviden suscribirse, regálanos un like y nos vemos el próximo video. ¡Gracias! Los Rami Orozco, los Rami Orozco, los Rami Orozco.